La felicidad de Celestina La felicidad de Celestina me da todo el valor Pero en realidad, yo estoy muy mayor Realmente sabes cómo hacerlo todo, Ernesto Siempre me haces feliz Tú también, Celestina Esto es una verdadera casa, Ernesto Cada día la mejoraremos ¿No es así, Ernesto? Sí, Celestina Pero ya es tarde Tenemos que volver ¿Para qué servirá esta arena? Para cubrir el suelo ¿Y sobre la arena? La vieja puerta de nuestra casa ¿Un día nosotros dormiremos en nuestra cabaña? Sí, Celestina ¿Nosotros también? ¿Nosotros tendremos vacaciones? Por supuesto que sí ¿Como los demás? Sí Y mañana traeremos platos En ocho días hemos construido nuestra casa de vacaciones Y vamos a comer aquí, con estas provisiones Sí, Celestina Ernesto, Ernesto No sigas Hay alguien en nuestra cabaña Ha escrito algo en un papel Y vi unos zapatos No 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 Sí Para Vi sus viejos zapatos Ay, cuidado, Ernesto Puede ser un ladrón ¿Qué es lo que he escrito? Oh, esto es posible Es grave, Ernesto ¿Qué dice? Estoy temblando, ¿sabes? Pero di algo Tú no estás temblando, Ernesto Sí, sí, sí Tiemblo ¿A dónde vas? No lo sé ¿Y nuestra cabaña? El carrito con las provisiones ¿Lo vas a dejar ahí? No lo sé ¿Qué es lo que hay escrito en el papel? Dice lo siguiente Una persona sin hogar ha encontrado refugio Gracias, niños ¿Un qué? Una persona sin hogar Esto te hace reír, Ernesto Te hace feliz ¿Por qué? Escucha, Celestina No, todo se ha acabado Hay alguien en nuestra cabaña Que se comerá nuestras provisiones Déjame ¿Un qué? ¿Un sin hogar? ¿Alguien que no tiene casa? ¿Te hace reír? Se quedará en nuestra cabaña No es posible ¿Tú te ríes, Ernesto? Bueno, sí Yo me río Y mi cuaderno Mis lápices ¿Él se irá mañana por la mañana? ¿Eh? Puede ser Él debe irse mañana por la mañana ¿Se lo dirás? Mi pequeña Celestina ¿Por qué me haces esto, Ernesto? Él no lo echa, Simeón Tú estás contento ¿Eh? Tú, Ernesto ¿Por qué? ¿Por qué? Escúchame Una persona sin casa Es aquella que se ha quedado sin hogar ¿Qué ha escrito hoy? He dormido muy bien y he comido muy bien Gracias, niños ¿Y allí? ¿Qué está escrito? No molestar ¿Eso es todo? ¿Lo alimentaremos todos los días? ¿Durante cuánto tiempo? Ven a ver el interior Todas nuestras cosas No, Celestina, no entres Él está en su casa Muchas gracias por tan buena sopa Muchas gracias, niños, por el desayuno No molestar Gracias por el papel Gracias por la almohada Tengo arándanos para vosotros Él utiliza las páginas de mi cuaderno y mis lápices Mira, Ernesto Es él El que está en nuestra cabaña Es él, Celestina Es él Es él, Ernesto Oh, Ernesto Ve tú, Celestina Ven conmigo Tengo miedo Señor Somos a los que escriben los papeles En el bosque Ah, eres tú Buenos días ¿Eres tú la que hace una sopa tan buena? No, ese es Ernesto Él está allí Pero ven, Ernesto Ven, dile algo Ernesto Ernesto Espérame Vamos, Ernesto Vamos a preparar su comida Se va Déjalo Ya ves Vuelve a la cabaña Regreso Él está aquí Celestina No entres Para mi pequeña Celestina Se convirtió en un juego Nadie Volveremos mañana Ella era tan feliz Como si nosotros Estuviéramos ocupando la cabaña ¿Qué estás haciendo, Ernesto? Un suelo También le llevaremos el banquito ¿Y qué más? Todas esas personas Que nos miraron ayer, Ernesto Deja de reírte así, Celestina No puedo trabajar Señor Señor, señor Somos nosotros Él lo recogió todo Se fue, Ernesto Todas estas flores son para nosotros ¿Qué ha dejado escrito? Queridos amigos Queridos amigos Soy emocionados Soy emocionado, Celestina Yo también ¡Nos vemos en Dios! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.